Cuaresma, martes de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 17 de la segunda parte del libro primero. El autor viene ponderando los bienes que trae la virtud. Con la alegría de la buena conciencia, se junta la de la confianza y esperanza en que viven los buenos, de lo cual dice el apóstol, Aconsejándonos que nos alegremos con la esperanza y con ella tengamos en las tribulaciones paciencia, pues tan grande ayudador y galardonador de nuestros trabajos, nos dice ella que tenemos en Dios. Este es uno de los grandes tesoros de la vida cristiana. Estas, las indias y patrimonios de los hijos de Dios. Y este, el común puerto y remedio de todas las miserias de esta vida. Más, aquí es de notar, porque no nos engañemos, que así como hay dos maneras de fe, una muerta que no hace obras de vida, cual es la de los malos cristianos, y otra viva y formada con caridad, cual es la que tienen los justos con que hacen obras de vida, así también hay dos maneras de esperanza. Una muerta, que ni da vida al ánima, ni la aviva y esfuerza en sus obras, ni la anima y consuela en sus trabajos, cual es la que tienen los malos. Y otra, viva, como la llama San Pedro, la cual, como cosa que tiene vida, tiene también efectos de vida, que son animarnos, consolarnos, alegrarnos y esforzarnos en el camino del cielo, y darnos aliento y confianza en medio de los trabajos del mundo. Como la tenía aquella bienaventurada Susana, de quien se dice que, estando ya sentenciada a muerte y llevándola por las calles públicas a apedrear, con todo esto su corazón estaba esforzado y confiado en Dios. Y tal era también la confianza que tenía David, cuando decía, acuérdate Señor, de la palabra que tienes dada a tu siervo, con la cual me diste esperanza, porque esta me esforzó y consoló en la aflicción de mis trabajos. Pues esta esperanza viva, obra muchos y muy admirables efectos en el ánima donde mora, y tanto más, cuanto más participa de la caridad y amor de Dios, que es el que le da vida. Entre los cuales efectos, el primero es esforzar al hombre en el camino de la virtud con la esperanza del galardón. Porque cuanto más firmes prendas tiene de esto, tanto más alegremente pasa por los trabajos del mundo, como todos los santos a una voz testifican. San Gregorio dice, la virtud de la esperanza de tal manera levanta nuestro corazón a los bienes de la eternidad, que nos hace no sentir los males de esta mortalidad. Orígenes dice, la esperanza de la gloria advenidera da descanso a los que por ella trabajan en esta vida, así como mitiga el dolor de las heridas que el soldado recibe en la guerra, la esperanza de la corona. San Ambrosio dice, la esperanza firme del galardón esconde los trabajos y hurta el cuerpo a los peligros. San Jerónimo dice, toda obra se hace liviana cuando se estima el precio de ella, y así, la esperanza del premio disminuye la fuerza del trabajo. Esto mismo explica Crisóstomo, aún más copiosamente por estas palabras. Si las temerosas ondas de la mar no desmayan a los marineros, ni la lluvia de las tempestades e inviernos a los labradores, ni las heridas y muertes a los soldados, ni los golpes y caídas a los luchadores, cuando ponen los ojos en las esperanzas engañosas de lo que por esto pretenden, mucho menos habían de sentir los trabajos los que esperan en el reino de Dios. No mires pues, oh cristiano, que el camino de las virtudes es áspero, sino dónde va a parar, ni que el de los vicios es dulce, sino el paradero que tiene. Dice por cierto muy bien este santo, porque ¿quién irá de buena gana por un camino de rosas y flores si va a parar en la muerte? ¿Y quién rehusará un camino áspero y dificultoso si va a parar a la vida?